Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí, me enamoré de ti, me hacías tan feliz Yo no supe qué decir, al verte frente a mí, es como un sueño que vive en mí Yo te tengo que decir, al estar junto a ti, nada me importaría ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para cual, nunca has sentido un amor igual No tardamos más el tiempo, ha llegado ya el momento Ven a mí, estoy aquí, para ti por siempre Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Hey, cuando te conocí, me enamoré de ti, me hacías tan feliz ¿Y qué más vamos a hacer? Somos tal para cual, nunca has sentido un amor igual No tardamos más el tiempo, ha llegado ya el momento Ven a mí, estoy aquí, para ti por siempre Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez Acércate y entrégate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Abrazame y bésame, como si fuera la primera vez